...salsas románticas, de esas salsas ricas, para dedicársela muy en especial a mis tóxicas pasioneras que siempre nos acompañan, ellas son 100% sonido la pasión, ¿quién es? Tóxicas pasioneras Ay hijas de la chingada, se encabronan porque luego no las invitamos a los bailes de la pasión ¡Una salsa romántica! Para que agarres a tu pareja Tu detalle Escucha Una salsa romántica Vamos agarrando la tóxica, una salsa, con sentimiento pasión Dale salsa papi Mira que sabor Tanto amor Y al final Me dejara la chiqui bebi Quiroz Solo fue Ayer está pa' salsa Un adiós con tristeza en los ojos Anís García ¿Dónde irás? ¿Cómo dice? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Mira que bonita salsa Vas a elegir Yo prefiero quedarme contigo Sabré Cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me hará tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada ¿Cómo dicen? Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Ya nos acompaña Daniel Rodríguez Ramírez Esta noche Para mi amiga Yes Camacho Y todas las chicas prohibidas Ni un después La salsa Ni siquiera un por favor ¿Cómo dice? Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? Esa Yes Camacho Todas las chicas prohibidas En qué piel te olvidaré Con la salida Yo prefiero quedarme contigo No sabré Cómo hacer Escucha Un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío La salsa La salsa Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Dedícasela para Mi valedor del rojo La almohada Que nos acompaña el rojo Que nos acompaña el rojo Que nos acompaña el rojo Que se perderá mi alma Dice Los temas del baúl de los recuerdos Con la pasión Escucha Estamos arrancando buenas noches Puro sabor Los temas del baúl de los recuerdos Con la pasión Cuando el silencio Cuando el silencio te traiga Debo irnos Esta noche Fala y medina La chiquibibi Quilón La de mi almohada Para el silencio te traiga Para el batimbalero Como me duele saber que este amor No pudo saciar tus ansias Y verás tanta falta Dice Que no puedo aceptar que de mi lado te vas Se perdería mi alma Si mi corazón te extraña Y de vacío La salsa Tanta falta Cuando el amor te busque Y ya me encuentre nada Y me levantaré a la pasión Y donde da el silencio Que se perderá mi alma Tras tu recuerdo Como dice Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Por el amor Esa noche para Sammy El tali El whisky Giovanni El tío Lucas Juntos somos Dinamita pura Vuelvo Dos casas Más sombras Rimo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el silencio te traiga de nuevo hasta mi Y solo abrace mi alma Me sentiré vacío Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cómo me duele saber que este amor No pudo saciar tus ansías Es que no puedo aceptar que de mi lado te vas Se perdería mi alma Si mi corazón te traiga de nuevo hasta mi Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando despiertes solo yo en mi habitación Y me dejo estar Acábala Chuchito Acábala Chuchito Y me harás tanta falta Y se perderá mi alma pensando en ti Tras tu recuerdo Buenita Soto Gutiérrez Chivo ¡Ajá! Ay, qué bonito tema con sentimiento ¡Apacío! 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 Gracias.